Bueno, siempre hay, no hay mal que por bien no venga. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Muchas gracias. Te lo aprecio mucho, muchas gracias. Estamos hablando con Margarita Álvarez González. Es una empresaria, es una joven valiosa que saca fuerzas de una circunstancia médica desfavorable en padecimientos que no son comunes en México y que derivan en una operación con malos resultados. Digo que es importante porque de ahí finalmente es la entrada a tu empresa. ¿Cuándo se te ocurre la empresa? Pues justamente cuando estaba en mis terapias de rehabilitación, yo empecé a coser cojines decorativos y me dijo mi rehabilitadora, oye, ¿y por qué no haces compresas de aromaterapia, térmicas? Y pues me dijo más o menos como me dio las pautas para hacerlo y así empecé. ¿Tu empresa se llama? Careci. Careci. Ajá, Careci. ¿Y qué año está, qué corría cuando tú empezaste esto? Cuando empecé fue en el 2010, pero bueno, pues ya cambiamos la marca, puse una marca, la registramos, pero ya eso fue posteriormente. Ah, pero estabas en proceso de rehabilitación en ese entonces. Sí, exactamente, estaba en proceso de rehabilitación. Tenía muchas dificultades para caminar, para moverme, pero evidentemente pues tenía que hacer algo, ¿no? Así que decidí empezar a hacer los cojines, los comencé a vender con amistades, me anuncié por internet también porque yo no me podía pues mover mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió la idea? ¿Tú le subas a las manualidades, verdad? Sí, me gustaba. Sí, desde entonces. Sí, desde aquel entonces se me facilitaba. Por ejemplo, está simpaticísimo este pato. Sí, es un patito, está relleno de semillas, tiene manzanilla adentro, tiene lavanda, tiene aroma de mandarina. ¡Qué rico huele! Es el único pato que se deja tomar y que huele bonito. Sí, además, sí huele muy bien. Se puede calentar en el microondas. Ah, ¿y para qué se calienta en el microondas? Sí, tiene algún cólico, esta es de la línea infantil, ¿no? Pero sí tienes algún cólico o alguna inflamación. ¿Te pones en el abdomen al bebé o al niño? Sí, y sí ayuda a desinflamar. Uy, que me ayudan a dormir con él, está rico. Sí, exactamente. Se apachurra, riquito. ¿Cuántas familias de productos tienes en tu empresa? Sí, tenemos varias líneas de productos, tenemos la línea corporal, que son las compresas térmicas ya muy enfocadas a ciertas partes del cuerpo y a más ergonómicas. Tenemos la línea básica, que son las compresas en general, tenemos la línea de rehabilitación, que son cojines más diseñados para dolores musculares. ¿Ese se ve en tu catálogo que lo pones en la espalda? Sí, te lo puedes poner en la espalda, y ese pertenecería a la línea básica. Oye, ¿y no se pierde el aroma? Sí, el aroma va disminuyendo con el tiempo, pero tenemos las esencias que se pueden ir aplicando. Que tú también vendes. Exactamente. Ah, tramposa, tramposa. ¿Eso también se puede meter en el horno de microondas? Sí, se mete en el horno de microondas, no hay ningún problema, no se va a quemar, solamente si lo mantenemos en el tiempo que se indica en las instrucciones, ¿no? Sí, no siguen las instrucciones y se quema, además tiene dentro, por ejemplo, se tiene romero, tiene menta, tiene lavanda, y al momento... ¿Y eso lo sabías o lo tuviste que aprender? Lo aprendí todo, o sea, todo ha sido un proceso de aprendizaje, me sigo capacitando, tomando cursos de herbolaria, de masajes, todo el tiempo estoy constantemente capacitando. Entonces, una es este tipo de productos, ¿no? Sí. El otro es también las esencias. Las esencias, manejamos esencias, también manejamos ungüentos antiinflamatorios. Claro, por supuesto. Perdón, ¿eh? No, adelante, adelante. Ya se saló este producto, yo te lo compro. No, es un regalo. Ay, mira, si has sabido, voy a ver qué otro sabor. Sí. No, no, si quieran, de hecho, estos los traje justamente para yo obsequiárselos, que los tengan. Mira, qué rico. Sí, tiene aroma de menta. ¿Y tú también las produces? Nosotros las compramos y las envasamos, son importadas. ¿Ah, sí? Sí, nos las traen. ¿De dónde tú? Este, con el importador específicamente, no sé de dónde, pero son de Europa. No sé. Lo hago a través de un intermediario. Qué lástima que no hacemos en México esencias. No, no sé. Teniendo una riqueza arbolaria tan importante, no hacemos las esencias. Sí, no. O los aceites. Y sí. Esenciales, las traemos y son carisísimos. Son carísimas. Poniendo aquí a ver cultivos de arbolaria de alta efectividad. Bueno, pues hay cultivos, ya sabemos de qué. De esos abundan. Que se han dado muy bien. Y ahora, lo bueno es que ya son de rehabilitación. Sí. Bueno, no voy a meter ese tema. No voy a meterme en ese tema. Pero bueno, si los norteamericanos ya están consumiendo para fines terapéuticos y recreativos. Digo, alguien los tendrá que proveer, ¿no? Sí, claro, exactamente, sí. ¿Y estas qué son? Son las mismas preparadas con las mismas esencias, pero más diluidas. Igual se aplican, esas con spray. Se practica en el ambiente, en la ropa. ¿Y cuántas tienes? Tenemos ocho diferentes esencias. Ocho diferentes esencias. Ajá, manejamos algunas muy específicas. Enebro, ¿para qué sirve el enebro? El enebro básicamente te ayuda a desinflamar y aplicado como aromaterapia es relajante. Es relajante. Y, oye, ¿cuál de todas tus familias es la más exitosa hasta el momento? Mira, Limón. Yo creo que la que más ha tenido éxito es la de rehabilitación y la línea infantil, que son justamente las figuras para los niños. ¿Cuántas figuras tienes? Tenemos tres, es un pato, un conejo y un pajarito. ¿Dónde produces? Tenemos un taller donde vivo. Abajo acondicionamos para tener un taller. ¿Cómo te ayudó Fondeso? ¿Qué es el Fondo de Desarrollo Social de la capital de la República Mexicana? Es un, digamos, es un organismo, una dependencia que reporta a la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno capitalino que apoya de manera muy especial a los emprendedores como tú. ¿Cómo te enteraste de Fondeso? Me lo recomendó una amiga. Me dijo que en Fondeso daban préstamos. ¿Y tú le creíste? Sí, sí le creí. Tanto que fui. ¿Y con cuánto comenzaste, Margarita? Comenzamos con un microcrédito, eran cinco personas, también de mi familia, y nos dieron 15 mil pesos la primera, 3 mil pesos a cada uno. ¿Y después? Y después ya nos fueron, fuimos subiendo de nivel y nos fueron dando de 7 mil hasta llegar al crédito, al cuarto crédito. Y ahorita vamos a volver a empezar porque la verdad es que hemos recibido muchos beneficios de Fondeso. Porque además te dan capacitación, que es lo importante. Exactamente. Mis primeros cursos, de hecho, para emprender, los tomé ahí en Fondeso. ¿Y puedes tomar capacitación aunque no te lo recomienden? Sí, o sea, realmente es primordial. Cuando tomas la capacitación cambia completamente tu expectativa, cambia la visión que tienes. ¿Ha sido eficiente o efectiva en el desarrollo de tu empresa? Sí, totalmente. O sea, hay un antes de la capacitación y un después de la capacitación. ¿Cómo estás vendiendo? Estamos vendiendo básicamente a través de internet, la gran mayoría de nuestros clientes. Pero bien, bien. Sí, nos está afortunadamente. ¿Cuál es el sitio? El sitio es www.caresi.com.mx ¿Y mandas por paquetería? Enviamos por paquetería. ¿Cuántos productos tienes? Pues son cuatro líneas, incluyendo la aromaterapia. ¿También haces jabones herbales? Hacemos jabones herbales. Hacemos, este, también tenemos un producto que son pindas para masajes. Hacemos también cosas para masajistas. Las esencias también le sirven a los masajistas. Dices, tiene eucalipto, enebro, manzanilla, limón, rosas, menta, lavanda, bergamota y mandarina. Ajá, en spray. Y en esencia no tenemos, por ejemplo, rosas, ¿no? Varía según... Qué padre. Entonces, ¿y vas a seguir trabajando con Fondeso? Sí, claro. La verdad es que he recibido muchos beneficios. Nos invitan a bazares, nos invitan a diferentes partes. Y he recibido capacitación y mucho apoyo por parte de ellos. Bien. Ahora dime, ¿dónde pueden localizarte? Ah, bueno, este, mi página web es www.caresi.com.mx. También estamos en Facebook como Careci Bienestar. El teléfono del taller es 5631-3474. Y por correo es info arroba careci.com.mx. ¿Te han servido tus productos para tu proceso de rehabilitación? De hecho, eso luego me preguntan, ¿no? Tamposa, tramposa. Sí, me preguntan, oye, ¿y si sirven? Pues es que yo los uso, ¿no? Y ya se... Son... Ella fue sujeta de una operación que nunca se había hecho en el mundo. Sí. Con esto le digo, no para que le doy detalles, le digo que ella fue la primera... El primer ser humano que tuvo una operación debido a un caprichoso mal al que le han encontrado una forma de solución a través de la operación que tuvo. Y a partir de entonces, ¿esto también te ha rehabilitado de manera muy importante? Sí, me ha ayudado en mi proceso de rehabilitación. Cuando hago ejercicio y se empieza a inflamar la pierna, bueno, pues aplico la compresa fría. Y sí, ¿cómo funciona? Aplicar la compresa... Claro, y de hecho, mi rehabilitador siempre me motiva para eso. A ver, investiga. Tú checa primero, ponte tu compresa fría, después caliente y luego hazlo diferente. Y entonces, todos estos productos, yo lo sé, están avalados por fisioterapeutas. Se los llevamos para que lo chequen, los probamos y bueno, el contenido también es un contenido que lo hacemos con mucha precisión, hacemos la limpieza de las semillas, le damos un tratamiento para que estén en las mejores condiciones. Ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias. Que siga adelante y que sigas avanzando en tu rehabilitación. Muchas gracias. Y que siga avanzando en tu empresa. Ah, mil gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos aquí en Universo Pimia Periodismo Útil. Universo Pimia Periodismo Útil. Universo Pimia Periodismo Útil. Universo Pimia Periodismo Útil.